Y señores, estamos de vuelta, segunda semifinal, Dark en contra de Clem, de Francia. Chicos, chicas, primer mapa, Waterfall. Vamos a ver qué tanto va a poder hacer el niño prodigio que ayer destruyó, maltrató al verdugo de Serral y Reynor, me refiero a Hero. Vamos a ver si aquí va a poder hacer algo el muchachito de Team Liquid o si definitivamente Dark viene a reclamar el puesto para las grandes finales para enfrentar a Maru. Pero bueno, señores, comenzamos. Tenemos en la parte superior derecha a Terran de color azul representando a la escuadra de Team Liquid desde Francia. Él es Clem. Venga. Y bueno, tenemos en la parte inferior izquierda jugando como ser de color rojo representando a la escuadra de Dragon Phoenix Gaming. Él es Dark. También Dark, este jugador que últimamente lo hemos tenido pues ya de manera más frecuente, ¿no creen? En las copas semanales de ESL de Asia y de Américas, que de hecho ya rompió su maldición y ya por fin ha podido ganar primeros lugares. Así es que no veo por qué no pueda venir aquí y reclamar también el lugar número uno. Recuerden que Dark es actual campeón de Dreamhack Valencia. Es actual campeón de la Gladiators Cup donde venció a Serral. Donde venció a Reynor en las finales con su protos. Así es que definitivamente Dark es uno de los jugadores que pues ha sido cliente muy frecuente aquí en Alpha X. Y pues bueno, llevándose torneos significativos, ¿no? Vamos a ver si aquí va a poder hacer lo mismo, chicos. Dice, Clem es un gran jugador, pero Dark es Dark. Así es. Dice, pero ¿quieren una final de Clem y Maru? ¿Quieren una final de Terran contra Terran? Oh, wow. Interesante. Interesante. Hola, Jin997. Muy buenas noches. Bienvenidos. No tenemos delay. No tenemos retraso en estos eventos de Alpha X. No hay retraso alguno. Y pues bueno, así las cosas, damas y caballeros, en esta segunda semifinal. Ojalá que se la estén pasando tan bien como yo. Esto es lo último que tenemos del día de hoy. Ya mañana vendremos a presentarles las grandes finales, que es al mejor de siete. Así es que bueno, tuvimos buen StarCraft II después de todo, ¿no creen? Es importante no tener retrasos en la vida, mi querido Enki. En efecto, mi querido Mandriloc, tú se sabes. Tú sí sabes. Pero es que luego SL nos obliga a ponerlo. Así es que no es cosa mía, pero... Muy buena, muy buena, señores. Y bueno, empezamos justo a tiempo. Nueve de la noche. Tiempo del Centro de México. Nueve en puntito. Y estamos en el primer partido de la segunda semifinal. Vamos a ver. Está poniendo su Command Center. Bueno, su segundo en producción. De hecho, tiene dos en producción, lo cual significa un juego económico rápido para Clem. O al menos está pretendiendo eso. Dark saliendo a lo convencional. Sus tres basecitas. A Clem últimamente no lo he visto jugar. Solamente he tenido en cuenta su juego del día de ayer. El Reaper se volvió loco. Le dio epilepsia. El único juego que he visto reciente de Clem ha sido el de ayer en contra de Hero. En realidad ya no he tenido la oportunidad de castear a Clem porque él no viene ya a las copas semanales de Américas. Antes sí venía. Y antes lo casteábamos ahí en contra de Hero, en contra de Dark inclusive, en contra de Beyond. Pero ya Clem al parecer solamente juega las copas semanales de Europa. De hecho, ganando primeros lugares. Así que eso también es un dato muy importante porque eso también quiere decir que Clem, adicionalmente que sigue ganando puntos de la EPT Global de Pro Tour. De los puntos globales de EPT DSL Open Cup. Sigue ganando mucho expertise, ganando finales en contra de Hero Marine, en contra de Mana, en contra de muchos jugadores de Reynor ahí también en Europa. Entonces realmente eso también debe de contar muchísimo para Clem para haber podido llegado hasta este punto de esta semifinal en este torneo de Africa TV Champions Cup. Sí, definitivamente muchos jugadores me han dicho, bueno, no muchos, en realidad solamente han sido dos, Gumijo y Hero, que las copas semanales, más que ganar los dólares y ganar los puntos del circuito mundial, también les ayuda mucho para estar, digamos, totalmente en forma y frescos contra jugadores sumamente potentes como Classic, Nightmare, Beyond y todos ellos. Entonces, de alguna manera, esa expertise reflejada en esas copas semanales las traen a los torneos que son un poquito más grandes, como Dreamcast, como Africa TV Champions Cup y los demás torneos. Ojo con el Naidus por parte de Dark. Ojo con el Naidus por parte de Dark. Y me parece que Clem va a ir a lo convencional, a un empuje del minuto 7 con doble Banshee Cloak. Es uno de mis openings favoritos. Vamos a ver si aquí lo va a poder hacer de buena forma, damas y caballeros, pero ese Dark sencillamente es un loquillo. Recuerden que Dark es uno de los tantos señores que existen de Multiflanco con Naidus. No tengo, no tenemos. No tenemos. Oh, vean nada más, vean nada más ahí. ¿Cómo está pegando? Oh, le cancelan ahí totalmente el Naidus. Cansaban totalmente el Naidus a Multiflanco, como habíamos dicho. Dark sencillamente está llegando implacablemente. Ahí defiende como Dios le da a entender el buen Clem. Tanqueando y solamente perdiendo dos trabajadores. No está mal, no está para nada mal. Después de toda esta incursión por parte de Dark. ¡No! Mete Tronfuse para que salgan todas las malditas reinas. Y ahora sí Dark está totalmente enloquecido. Esta build se la está sacando totalmente de la manga. Y justamente es lo que necesitaba para atrasar todavía más al señor Clementino. Y Clem aquí es defender o morir. Ese gusano le está dando el juego totalmente al jugador de Dragon Phoenix Gaming. Oh, qué doloroso para Clem. Después de que había taponeado bien los primeros Naidus. Cuando llegaron las reinas. Me parece que ya nada más va a poder hacer. Ay, qué doloroso mi querido Clem. Y también que parecía el inicio de tu partida. Pero Dark es un desgraciado contigo. Y pues bueno, ahí destruye lo que es el gusano Naidus. Pero recuerden que Dark sigue teniendo visión con ese Overseer. Sigue teniendo ahí a las reinitas. Y por supuesto la producción masiva de Zerlings. Y por supuesto de Bailings ahora. Oh, wow. El enjambre no tiene piedad alguna. Aquí nada más es rematar. Esto ya rematar. Sin tanques no va a poder hacer absolutamente nada Clem. El GG ya se huele señores. GG Well Play Dark. Toma el primer punto a su favor. De una manera hiper relámpago. Pobre Clem. Definitivamente pobre Clem. Ouch. La verdad es que ouch. Pobre Clem. La verdad es que me dolió lo que acabamos de ver. Definitivamente no hubo piedad alguna por parte de Dark. Como solemos decir de repente Dark siendo un desgraciado. Sin duda. ¿Y qué opinan señores? ¿Qué piensas Kenshin? ¿Qué piensas de la reacción de Clem? Tú mi querida Caro. ¿Qué piensas de la cara del pobre Clem? ¿Cómo se quedó así de qué está pasando? ¿Qué hago? Se quedó sin habla el pobre Clem. Definitivamente no podía haber hecho mucho. Pero bueno. Así las cosas damas y caballeros. Vámonos al segundo mapa. Vamos a ver cuál va a ser. Le vació el gusano por detrás. Dice ahí el buen Saldac. Fui a prepararme un cafecito. Y Dark ganó. No puede disfrutar la partida. No hermano. Te la perdiste por completo. Y es que fue una partida muy rápida. Súper ofensiva. Por eso le estaba diciendo que Dark es uno de los grandes señores. En la utilización de Naidus a multiflanco. Y. Ahí está la prueba señores. Ahí justamente todo lo que estábamos hablando. Hace un par de minutos Dark nos los ilustró justamente con esta jugada mortal para Clem. En un momento llegué a pensar. En un momento llegué a pensar. Bueno. No llegué a pensar. Vimos que Clem sí estaba como que defendiendo de buena forma. Ahí taponeando. Pero pues al final ese Naidus que salió con la reina. Si Clem hubiera detenido ese Naidus. Probablemente se hubiera podido alargar la partida. Pero ya con esa Naidus. Ya con las reinas presentes. Haciendo transfuse. Ya. Definitivamente ese fue el inicio del fin para Clem. Creo que nadie podría poner otra cara si le meten el gusano. Ja 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 ja. Ay ay ay. Pero bueno damas y caballeros. Vámonos al siguiente mapa. Dato C. Parte izquierda del mapa. Jugando como Terran de color azul. Representando a la escuadra de Team Liquid. Desde Francia. Tenemos al niño prodigio. Él es. Clem. Venga. Y bueno damas y caballeros. Parte derecha del mapa. Jugando como Serk de color rojo. Representando a la escuadra de Dragon Phoenix Gaming. Con un punto a favor. Él es Dark. Con bigote. Ay 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 ay. Bueno cosas que pasan. Bueno vamos a ver cómo. Cómo se llevan las cosas en. En este torneo. Ojalá que se le estén pasando súper bien. Yo sí me la estoy pasando hiper bien. Sobre todo porque es viernes. Es muy buen Starcraft. Así es que. Qué podemos decir. Clem cuántos años tiene. Tiene 22. Tiene 22 añitos. 22 añitos. Casi 23 creo. Así es que. Pues es el niño prodigio. Igual de repente ganando puros primeros lugares. Creo que los últimos primeros lugares de SL Europa han sido Clem. Ganándole inclusive a Hero Marine y todo eso. Pero bueno definitivamente es un gran jugador. Lo hemos visto en otros torneos. Y ha hecho muy buen papel. No por nada. Es el niño prodigio como le dicen por ahí. De hecho en la tabla de Ali Gulak. Él se encuentra. En el quinto lugar. Cerral es el primer lugar. O sea en el top 10 de Starcraft 2 hoy día. Cerral es el primer lugar. Maru es el segundo. Reynor el tercero. Hero el cuarto lugar. Y Clem es el quinto lugar. Después de Clem vendría Bion. En el séptimo lugar sería Dark. En el octavo Max Pax. Noveno lugar Solar. Y en el décimo lugar sería Bonnie. Así es que aquí estamos viendo duelo de top. De top a nivel mundial de Starcraft 2. Clem con el quinto lugar. Y Dark con el séptimo. Ojo ahí eh. Con la visión de Dark. No alcanzó a ver digamos todo lo que tiene. En la plataforma principal el jugador Terran. Sí mañana transmitimos la final mi querido Samael. Y mañana no voy a poder transmitir SL Open Cup Corea. Tengo compromiso familiar. Pero sí voy a transmitir las grandes finales. No se preocupen. Obviamente más temprano. Alrededor de las 7 de la noche México. Vamos a estar transmitiendo las finales. Pero SL Open Cup. Yo los veo hasta el próximo lunes. Américas. Vamos a ver a ese Clem. Que le urge. Le urge no estar con un aplastante 2 a 0. Porque Dark no perdona. Y aquí definitivamente Clem. Yo siento que si se presiona. Con un marcador de 2 a 0. No creo que pueda levantar el vuelo. Así es que aquí a Clem le urge ganar sí o sí. Para que el marcador se pueda estabilizar. Y las emociones obviamente no. Uy. Ese tumor se quedó a nada de morir. Que no se quede digamos con una presión moral tan grande. Estás jugando una semifinal. Que vayas 2 a 0 abajo. Pues evidentemente a cualquiera lo decepciona. O lo desanimaría. Entonces creo que este es el punto crucial para Clem. El poder hacer algo. Remontar en el marcador. Y ahora sí que como quien dice. Empezar desde cero. En una parte muy igualada. En 1 a 1. Y fíjense. Dark ha estado jugando mucho contra Terrans. Ojito con eso. Ha estado jugando en contra de Bonnie. Ha estado jugando contra Avion. Tiro por viaje en las SL Open Cups. Generalmente perdiendo contra Avion. Las últimas veces que Dark ha jugado contra Avion. Se ha muerto. Se ha muerto literal. Pero no por eso quiere decir. Que no tenga bastante expertise aquí. Para destruir a Clem. Vamos a ver al final del día. Cuál va a ser aquí el resultado absoluto. Si nos llevan a un quinto juego. O si definitivamente Dark va a barrer. Con el pobre niño prodigio. Aquí muy bien. Está defendiendo de buena forma aquí Clem. Para que los Overlords. No sigan teniendo visualización completa. Pero ojo con este mapa. En algún momento yo llegué a ver a Dark. Así como en otros mapas. Que aquí lo utiliza súper bien. Para meter gusanos Naidus. En la parte oculta de la plataforma. De la base principal. Y ya saben que cuando usa Multinaidus. Casi nadie puede vivir para contarlo. Así es que aquí a Clem le conviene. Que sí o sí. No le use la vieja táctica de Multinaidus. Porque si no. Esto sería 2 a 0 asegurado. Casi casi. Tenemos Bailing Nest. A favor ahí de Dark. 11 trabajadores de a 1. Para el jugador de Dragon Phoenix Gaming. Ya tenemos también ahí armería. Ojito con esta armería. Porque esto va a ser un empuje de Hellwats. Con Marines. Potenciados con Steampack. Vamos a ver qué tanto puede hacer. Damas y caballeros. Ya está trayendo ahí a las unidades de resistencia. Ah no es cierto. Es con Marauders. Con Marauders. Es empuje de Hellwats. Con Marauders. Y el empuje del Vikingo. En modo de asalto. Este empuje es bastante lindo. Es una de las tantas cartas que tiene el Terran. En las aperturas agresivas contra el Ser. Qué bonita. Qué bonita. Qué elegancia la de Francia. Para Mr. Clem. Esta es su oportunidad. Este opening es terriblemente poderoso. Sobre todo por los cartuchos de concusión. Y la fuerza que pueden ejercer los Hellwats. Advirtiendo que hay Serlings o Bailings. Cualquiera de las dos cosas. Estos Hellwats están preparados para lo que sean. Así que si Dark sigue perdiendo aquí reinas. Creo que potencialmente el juego podría ser para el francés. Fíjense nada más. Ya se vienen los Bailings. Ahí se viene la distribución. Se viene el baile por parte del jugador de Francia. ¡Ulala! 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 ¡Oh! ¡Ulala! Siguen vivos los Marauders. Igual ahí ya Dark. Eliminando todas las unidades. Pero igual. Igual esto le sigue dando tiempo aquí. Clem para ahora ya sí traer una escuadra grande de Marines y de Tecnologías. Vamos a ver. Las reinas. Mató siete malditas reinas y veintiún Marines. Damas y caballeros. Siete reinas. Es una cantidad bastante aceptable para el Terran. ¡Oh, Dios! Por poquito, dice por ahí. Ahí están los recursos. Tres mil en el caso de Dark. Dos mil doscientos cuarenta y nueve para Clementino. Sigue habiendo mayor productividad para Clem. De hecho, va arriba en supply. Noventa y uno ochenta y ocho. Esto sin duda fue un golpe fuerte para Dark, pero no contundente. En algunas ocasiones me ha tocado que este opening acabe en GG, pero no han sido las tantas. O sea, realmente, generalmente el ser queda vivo. Pero esto definitivamente le da una gran oportunidad al Terran de seguir produciendo y de seguir llegando segundo a segundo. Dios, me voy a quedar sin voz con tanta emoción aquí con estos muchachitos. Pero no, esto ya lo vengo haciendo por años, así que no hay problema. Simplemente un vaso de agua es mi mejor amigo ahora. Fíjense, no pasa ni tres minutos cuando el desgraciado, el Clem, que viene en busca por un sueño de llegar a las finales, se está posicionando aquí en la parte de abajo. Me parece que es Macro Hatchery. Sí, en efecto, ahí por parte de Dark. Macro Hatchery, lo cual significa un millón de Bailings y de Serlings, como siempre le hace. Yo creo que el jugador que más Bailings y Serlings que saca en un partido profesional, más que Serral y Reynor, sin duda es Dark. Nada más como trata de controlar la situación, salta a la plataforma principal. Dark ya lo tiene totalmente leído, ya lo esperan ahí con las esporas. Sigue la producción contundente por parte de Clem. No solamente de tecnología, sino también ya hay de más unidades de asedio, como son los Marines. O de ataque, mejor dicho, unidades de ataque, como son los Marines, como son las médicas y minas. Las cuales, pues evidentemente ya las está detectando aquí nuestro amiguito Dark. Aquí está su rondeando. Oh, no, son demasiados Serlings, hermano. Nada que hacer ahí por parte de Clem. Sencillamente agarrar sus cosas y largarse en la médica. Pregunta seria, ¿Dark está con sueño? Así son sus ojos. Así son sus ojos, hermano. Yo en algún momento también me lo pregunté hace muchos años, pero así son sus ojos, bro. Pero aún con esos ojos de somnoliento, le puede ganar a quien sea, eh. Literal. Fíjense nada más. ¡Las minas, bro! ¡Oh, las minas ahí atrás! ¡Oh, los bailings también! Veinte trabajadores en contra de Clem. Cuatro únicamente en contra de Dark. Ese asedio de Clem sencillamente fue contundente. Porque ahora también está preparando uno por la parte superior. Aquí con toda esta escuadra de Marines. ¡Viene a defender contundentemente Dark! Esa hatchery sigue en pie de guerra. Fíjense. Dark defendiendo. Aunque parezca que está dormido. Dark está súper atento. Y ha vencido a Reynor. Ha vencido a Dark. Digo, perdón. Dark ha vencido últimamente a Reynor. A Serral. Aún con esos ojos de somnoliento. A cualquiera le puede ganar, bros. Así es que no se dejen confiar por la apariencia. Dark es sencillamente uno de los mejores jugadores del mundo actualmente. Uy, vean nada más. Ahí se quedó a nada la hatchery. Una partida de Dark contra Dark. Así de... Perdón, señores. Me confundí. Soy humano y me equivoco. Y así viene la caverna de ultraliscos. Así es que creo que este partido potencialmente vamos a poder ver Ghost. Clem. Fíjense. Cuando castilla Clem hace como un año y medio en un torneo que se llamaba Champions Brawl. Hubo una partida de Serral en contra de Clem. En donde Clem estaba totalmente perdido. O sea, ya realmente no tenía nada. Empezó a sacar fantasmas. Y a puro fantasma le ganó a Serral, bros. A puro maldito fantasma. Últimamente ya no he visto el gameplay de Clem tan de cerca como antes. Pero siento que la respuesta para Clem en los próximos minutos ya en late game. Sin duda con los Ghost va a poder hacer algo exponencial. Vamos a ver cómo sigue dropeando aquí en la parte de arriba. Uy, le está dejando un regalito de Navidad adelantado. Muy buena por parte de Clem. Conecta con todas las minas. 17 kills. Y del otro lado Dark ya se enfadó. Trata de perseguir a todos los Marines. Las minas siguen actuando. ¡Oh! También le pega ahí a las médicas. ¡Oh! Esto fue totalmente doloroso. Sin embargo, los 17 trabajadores en contra de Dark. Ni Dios Padre se los quita. Ni Dios Padre se los regresa, mejor dicho. Dios, 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 Dios. Limpiaron la mesa, chicos. Y fíjense, esa médica totalmente herida. 224 Zerlings muertos. Y 84 Marines hasta el momento en contra del Terran. Ya vienen los ultraliscos, damas y caballeros. Esto ya los va a tener que notificar sí o sí, Mr. Clem. E ir pensando en los Ghosts. Para escuchar el pium-pium. Y poder ver un juego todavía más épico de lo que ya estamos viendo. Fíjense, algo bueno aquí es que Clem de alguna manera sigue procurando que el creep quede totalmente atrasado. Que no llegue ni a la mitad del mapa. Eso es algo muy, muy bueno para el jugador Terran. Que siga manteniendo comprometido a Dark. Tratando de expander el creep. Y tratando de correrlo a patadas. Como justamente ahora. Pero del otro lado, fíjense nada más. Sigue llegando el jugador de Francia con toda su expertise. ¡Uy! Las minas ahí conectando a los Overs. Y todos los Overs se murieron. Justamente lo que necesitaba Clem. Para que esas minas puedan seguir conectando. Fíjense como ahora, carajo. Qué buena por parte del Terran. Vamos a ver, vamos a ver. Lo está llevando hasta la guarida de donde está todo el equipo de los Terran. Sigue destruyendo toda diestra y siniestra con las minas y la sinergia de Marines Moralers. Solamente dos trabajadores hasta el momento. Y Dark hizo una gran inversión. Y parece ser que todo lo está perdiendo. ¡Qué buena mina, hermano! Igual también le costó ahí un par de trabajadores. Pero realmente Clem defendía de una manera súper contundente. Va hiper mega arriba Clem. 158 supply general contra 121 de Dark. Es que la clave de todo esto fueron que esos Overs se murieran prácticamente de un solo golpe. De manera que en la persecución, Dark no pudo destruir las minas. Y por ende las minas le fue quitando gran cantidad de unidades ofensivas o de contraofensiva. Como eran los Earlings y los Bailings. Y ya después de que arrojó todo lo que tenía Dark. Ahora va a tener que probar nuevamente el contraataque del Terran. Que en este caso ya tiene el 2-2. De unidades biológicas y tiene el más 2 de blindaje para las unidades mecánicas. Dark también está en el Tier 2. Pero definitivamente el empuje exponencial lo sigue teniendo a favor el Terran. Vean además otra mina, bro. A toda esta cuantificación de Earlings. Sí, estamos totalmente en vivo. Fran San, bienvenido. Oh, wow. Sigue la persecución, damitas y caballeros. Esto podría ser grave. Es demasiada inversión. Todas las minas están conectando. Todas las minas están encontrando el objetivo de los Earlings. Bailings, GG, well played. Clem haciendo un trabajo extraordinario con las minas. Y procurando que los Overseers dejaran de existir. Excelente juego por parte de Clem. Ok, señores. 1-1 el marcador. Definitivamente Clem la quiere romper. Pero esto yo creo que está despertando al verdadero demonio que Dark. Yo creo que las siguientes partidas Dark no le va a dar truegua para hacer absolutamente nada al pobre Clementino. Y pues bueno, vamos a ver cómo se va a llevar la situación, chicos. Vamos a esperar a que nos pongan el siguiente mapa. Ok, Stargazers. Exactamente, le ganó sin Ghost ni Libertadores. Es que, la verdad, esas minas hicieron un muy buen trabajo. Insisto, el haber destruido a los Overseers, las minas hicieron su trabajo. Prácticamente las minas iban borrando cada paso de Dark. Pasaban Cerne's Veilings. Mina que encontraba su objetivo directamente. Excelente juego, señores. Pero bueno, vamos al tercer juego. En Stargazers, parte izquierda del mapa. Terran de color azul representando a la escuadra de Team Liquid. Con un punto. Desde Francia. Él es... Clem. Venga, Clem. Buen juego. Se le ve un poco nervioso, ¿no creen? Ahí el buen Clem. Y bueno, en la parte derecha del mapa tenemos al Cerf de color rojo. Representando a Dragon Phoenix Gaming. Actual campeón de Dreamhack Valencia. Él es... Dark. Que bote su gá. Sí, que bote su gá el Clem, ¿no? ¿Cómo ven ustedes, señores, el ánimo de Clem? Ok, perdió el primer juego. El segundo juego creo que lo hizo de una manera bastante buena. Y como dicen ahí en el chat, ¿no? No hubo necesidad alguna de mantener todo el freno de unidades a puro Ghost. No hubo necesidad de sacar combinación con Libertadores. Y Balística Avanzada. Así es que... Creo que eso habla muy bien ahí del Terran, de Clem. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de lo que nos da a entender Clem? De su aspecto. De su aspecto ahí emocional que nos da. Para mi punto de vista, lo veo nervioso. Lo veo como así como ya quiero ganar. Como muy apresurado, ¿no? Así como diciendo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Ya me he enfrentado con él varias veces. Pero pues aquí, como que... Si siento que si no le gano aquí, no voy a pasar a la siguiente ronda. Que serían las finales. No sé. Como que tengo esa impresión de que está como que un poco presionado. Más de lo normal. Esa sería mi impresión. ¿Cómo estás, Walaz? 1998. Bienvenido. Mako, saludos. Saludos a todos los que nos acompañan en esta noche de StarCram. ¿Está bien el focus de Clementino? Ok, eso es lo que piensan. Bueno, aquí lidiando el Reaper. Ya saben, la parte convencional. La parte normalita. Y bueno, el Reaper casi se muere, ¿eh? Ojo. El Reaper casi se nos muere. No vaya a ser que le vaya a pasar lo mismo que a Avion. ¿Se acuerdan que hubo un momento en que a Avion se le murieron los Reapers? Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué más sucede en este partido pro de StarCram 2. En este inicio de fin de semana, chicos. Un poco de estadística. Fíjense, en este 2022 se han enfrentado un par de veces, como ya les he mencionado. Fíjense, en el último, la última vez que se enfrentaron Dark le ganó 2 a 0. No, no es cierto. La última vez que se enfrentaron, Clem le ganó 3 a 2, perdón, a Dark. En un invitacional de Olimo League, 3 a 2. Luego en la ESL Open Cup de América, 113. Dark le ganó 2 a 0. Y luego en DreamHack, Last Chance del 2022, Dark le ganó 2 a 0 a Clem. Esos son los partidos registrados hasta el momento que tenemos oficiales. Y pues bueno, vamos a ver si este partido que también es oficial, quién se va a llevar la victoria. Teniendo en cuenta que esto ya es el pase directo a las grandes finales. A un premio bastante atractivo, gracias a nuestros sponsors Africa TV y Alpha X. Un premio total de 15,000 dolarucos. Una buena cantidad para estos torneos. Para nada como antaño, pero pues bueno, algo es algo. Sí, justamente Clem quiere aventarse 3 bases de manera súper audaz. Para poder ir totalmente hacia el frente y no darle oportunidad a Dark de que pueda prosperar. Y yo creo que va a tener que implementar una estrategia similar al partido pasado. Es decir, procurar que no haya tanto overseer. Ver si, identificar si la composición de Dark se vuelve ligera. Que no creo porque ya vienen a cucarachas. Entonces tratar de implementar de buena forma ahí con todos los Bailings. Tío, perdón, con todas las minas posibles. Para que los Bailings y los Serlings no puedan prosperar y no puedan ir del otro lado del mapa y hacer daño. Pero ahora Dark está cambiando totalmente la composición. Se va a venir a Ejército Armored. Y en este mapa lo hemos visto muchísimas veces a Dark ganar con eso justamente a Cucaracha, a Ravager, a Protoss y a Terrans. Inclusive al mismo Bion le ha sacado partidas aquí. Entonces es complicado. Muchas gracias Eric por el follow aquí al canal. Y ahí tenemos la iniciativa por parte de Clem. Recuerden que ya está investigando el Steampack. Está investigando ya el Combat Shield. Y va totalmente hacia el frente. Parece ser que el Overlord lo vio. Vamos a ver si... Sí, yo creo que ya se dio cuenta. Porque las reinas ahí están esperando. Cambia totalmente de ruta el jugador de Francia. Y se nos viene un Timing Push al minuto 5.40. Más o menos va a estar llegando y golpeando ahí del otro lado del mapa. Quizá un poquito antes. Steam para borrar todos los tumores posibles. Y ahora sí 5.40. A golpearse ha dicho. Pero ya lo esperan aquí con ansias estas Cucarachas. No solamente eso. También Dark está teniendo la oportunidad de seguir investigando más y más tecnologías. Overlords. Para seguir cubriendo todo el cielo. Y identificar las estocadas que Clem inminentemente le va a seguir dando. Porque este mapa es como muy para el Terran. El poder dropear de lado a lado. Ya que no hay mucha separación de la periferia de la tercera base. Que está hasta arriba. A la periferia de la tercera base del CERC. Que está justamente en línea recta. Ok. Igual. Nuevamente trata de denegarlo aquí con la presencia de las Cucarachas. Se viene otra Hatchery más. 9 Cucarachas más. Las tecnologías. Y bueno, Clem haciendo también lo propio. Trayendo Combat Shield. El más uno de armadura. El más uno de ataque. 5 barracas más. Y hay Naidu, señores. Nuevamente Dark. Trayendo Naidu. Y esta fue justamente la estrategia que mató a Clem en el primer juego. De una manera hiper mega veloz. Y fíjense. Hay mucho Overlord. Mucho Overlord peinando las zonas. Donde se encuentra el Terran. Donde se encuentra a Clem. Así es que ojito. No vaya a ser que aquí no los vayan a matar otra vez a puro Naidu. A Multiflanco. De hecho en este mapa. Mató a Reynor. A Multinaidus. Mató a Classic. Y a Bion creo que una vez se la hizo. Pero no le salió. Pero bueno. Vamos a ver cuál va a ser su estrategia final aquí del buen Dark. Dark. Ok. Agarra sus cosas y se larga. Nuevamente cerrando espacios Dark aquí con todas estas reinas. Pero lo que realmente urge. Es que hay una producción muy muy grande y constante por parte de Dark. Quince cucarachas en una sola. En una sola pasada. Tecnologías. ¿Y para qué quiere el Naidus Dark? ¿Para qué habrá querido tener el Naidus ahí? Y tener tanto Overlord regado. Recuerden que el Overlord no necesariamente tiene que entrar en la periferia de la tercera base. Sino se puede plantar en la entrada de la base natural. Y ahí empezar a atacar y atacar y atacar. Hasta que se le acaben las defensas a su rival. Así es que vamos a seguir observando con mucha atención. A ver qué es lo que va a sacar al final. Muchas gracias por el follow bro. Pero bienvenido. Dark el rey del gusano. Sí, claro. El macro de Dark. Bueno, estamos hablando de Dark señores. Claro que podríamos esperar un juego así. Macro por parte de su majestad Dark. Y del otro lado Clem yéndose totalmente hacia el frente. Ya esperando el tier 2 de mejoras. Hasta el momento tiene el 1 ahí atacando. Pero Dark ya lo está esperando fervientemente. ¡Oh! Lo está encerrando los tanques hermanos. Los marines siguen pegando de lado a lado. Pero ya no sabe Clem ni por dónde le llegan los madrazos. Ese Dark siendo totalmente un diablillo. Y otros 17 cucarachas que hay en producción en una sola pasada. Imagínense las larvas que debe de tener Dark. Imagínense el mineral que está manejando por obvias razones. De que está en un macro muy muy grande. Y pues bueno, se nos viene el gusano señores. Ahora sí. Creo que este es el estocada final. No se molestó por plantarle en la entrada de la base natural. Sino todo el ejército principal en la natural. Y el compromiso de dividir las fuerzas de Clem. Va a estar en la periferia de la tercera. Como justamente ahora con una menor cantidad. Así es que chicos. No es por ser mala onda. Pero creo que esto ya se empieza a terminar para el Terran. Al menos este tercer juego. Esto es defender sí o sí para Clem. Pero recuerden que está recibiendo daño en la parte de arriba. Al menos aquí le quitó el gusano. Pero del otro lado hasta las reinas salieron. Descaradamente ahí el buen Dark. Le está plantando otro de los gusanos. Aquí literal en el núcleo de la plataforma principal. Dark no se aleja para nada. Ya son otros 17 trabajadores en contra del niño prodigio. Y chicos pues ya otro gusano que sale. Estas reinas que están procurando a todos sus ciervos. Ya están dentro del creep. Por ende ya pueden sacar transfuse. Y pues bueno esto es resistir o morir para Clem. De hecho ya Clem hace una mueca. En signo de desaprobación. 31, 32, 33. Ya basta Freezer. GG well played. Dark toma el segundo punto a su favor. Y pobre Clem. Vean su carita. Así de esto no debe de haber pasado. Bueno pues. ¿Qué les podemos decir señores? Así son los juegos. Así son los juegos señores. No había otra forma de poder contenderlo. Yo se los había dicho. Ya conocemos a Dark desde hace un buen. Y su técnica de Naidus. Justamente la periferia de la tercera. En la entrada de la base natural. Y ataques incesantes. Puede ser con ejército biológico. Bueno ligero. Como son Cernus Veilings. O como ya lo acabamos de ver. Con ejército de caparazón. Como son las cucarachas. Y los Ravagers. Definitivamente. Esa fue la estrategia. Que mató totalmente a Clem. Clem tuvo una buena iniciativa. Con un empuje notable. Pero desafortunadamente. Dark le salió al encuentro. A varios flancos. Y ahí se acabó. Todo el principio de juego ofensivo. Para el jugador Terran. Ni hablar. Estamos a Match Point señores. Un juego más a favor de Dark. Y pasaría a las grandes finales. En contra de Maru señores. Pero bueno señores. Ya nos aventan a Sacrificio Tropical. Sacrificio Tropical. Vamos a ver si aquí. Clem se intenta recuperar. Dice en pocas palabras. Le metió el gusano por todos lados. Sí. De hecho sí. Sí. Totalmente. De hecho sí. Bueno damas y caballeros. Sacrificio Tropical. Tenemos en la parte superior. Derecha. Jugando como Terran. De color azul. Representando a la escuadra de Team Liquid. Desde Francia. Con un punto. El S-Clem. Y en la parte inferior izquierda. Jugando como Serk. De color rojo. Representando a la escuadra de Dragon Phoenix Gaming. Y a Match Point. A un paso de las grandes finales. En contra de Maru. Él es. Dark. Sí. Está triste el Clem. Sí. Se le ve. Se le ve. Se le ve. Se le ve. Ya lo habíamos visto desde partidos anteriores. O sea. Digo. No es que necesariamente esté feliz todo el tiempo. Obviamente. Pero. Sí. O sea. Definitivamente. Sí. 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 Se le ve totalmente. Preocupado. Angustiado. Presionado. Y pues eso. Obviamente. Creo que está afectando a su gameplay. Y bueno. No consecuentemente el resultado. Pero bueno. Vamos a seguir viendo. Todavía tiene esperanza. Dice. Kill Addiction. En Kimano. Te noto con una cara más rejuvenecida. La verdad. Que el año pasado. Te sentí algo desgastado. Sí. En efecto. Mi querido Kill Addiction. Me he ido recuperando un poquito más. De las vacaciones que tomé hace poquito en el mar. Ya no me levanto tan temprano. A castear eventos. A las 3 de la mañana. Y hasta las 11. 12 del día. La verdad. Es que ya no castear. Digamos. Los eventos oficiales. Todo el tiempo. Y descansar más. Me ha venido bien a mi salud. Primeramente. Y también pues. Digamos. A mi físico. Ya no me veo desgastado. Ya no tengo tantas ojeras. Pues sí. La verdad es que sí. Creo que me estoy curando. Digo. Todavía me falta. Tengo todavía muchos detalles. De salud. Que cubrir. Pero afortunadamente. Me he ido recuperando muy bien. En ánimo. En rejuvenecimiento. Como me estás diciendo. Y sí. Sí bro. Pero muchas gracias ahí por notarlo. Y es por eso que le seguimos trayendo eventos. Quizá ya no tantos como antes. Pero pues son eventos de calidad. Como este que están viendo. Muchas gracias por seguir apoyando el canal. Y mientras. Me permitan castear señores. Aquí voy a seguir con ustedes. Pero bueno señores. Después de este. De este agradecimiento a todos ustedes. Vamos a seguir con el partido. Vital para el señor Clem. Vital. Aunque sí señores. Hay que seguir viendo la cámara de Clem. Y lo vemos muy desganado. Como muy. Ya resignado a decir. Me voy a quedar aquí. No creo que le pueda ganar a Dark. Pero. Pero bueno. Vamos a ver cómo. Cómo se lleva esta historia. Dice Facebook. Amelego que ya estés mejorando. Muchas gracias Facebook. Dark ya está medio viejito. Pues. O sea. Ya está casado. La verdad es que sí. Ya tiene compromiso. Ya. Creo que ya es padre de familia. Y este. Pero sigue jugando al StarCraft. Y lo sigue haciendo bien el desgraciado. Y no me lo digas hermano. No es cierto. Ese Overlord. Ese Overlord. Nos está dando indicios. De otro ataque en Naidus. No. 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 No lo puedo creer. Que alguien le diga a Dark. Que tenga aunque sea un poquito de piedad. Un poquito de madre. Por favor. No lo puedo. Sí. Ya vieron el Overlord. Ahí en la parte de arriba. A ver si el cameraman. No los puede poner otra vez. Hay un Overlord. Ahí en la parte izquierda. Rodeando la periferia de la base principal. Vamos a ver. Igual va a poder visualizar. Lo que tiene Clem. En cuestión. Edificaciones. Pero lo cierto. Es de que aquí podría potencialmente. Volver a meter el gusano. Y acabar de una vez. Por todas. Con el niño prodigio. Dios. 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 ¿Alguna canción del gusano para esta noche? No sé hermano. Y van a salir otra vez. Cucarachas. No hermano. No. No. No es mala onda con Clem. Pero creo que esto. Esto ya es porque. La visión de Dark. Del juego que tiene. Planeado para este posible último. Match. Si es para ganarlo. Sí o sí. Y a puro gusano. No sé por qué tengo esa impresión. Ojalá me equivoque. Ojalá podamos ver un quinto juego. Súper excitante. Súper emocionante. Con Clem. Hacía todo lo que da. Pero. Tu biones. La cara de Clem no ayuda. O sea. Su ánimo. Y dos. Bueno. Aquí adiós al Overlord. Bueno. Bien ahí por parte de Clem. Quitándolo totalmente del perímetro. Pero algo se trae Dark. Porque fíjense. Son tres bases. Totalmente minadas. El creep va bien. Al menos en la parte superior izquierda. Vienen tecnologías. Vienen siete cucarachas. Ochas de un solo golpe. Entonces estamos hablando de una sincronización. Económica. Tecnológica. Y de producción continua de Dark. Bastante buena. Sin molestia alguna. Cabe recalcar. Entonces cuando un Zerg no es molestado. O no es totalmente. Limitado. Sobre todo en la parte de tumores. Es un Zerg feliz. Así es que fíjense. Ya se nos viene el primer empuje. Empuje ahí por parte de esas cucarachitas. Clem conecta el teclado. Dice la respuesta. Ay Dios mío. No lo puedo creer. Esta partida. No sé por qué me da risa. No sé si es de nervios o de tristeza. Con el Terran. Vean nada más. Ahí el empuje. Este drop de Hellbats. En compañía con este piquingo. Pero Dark ya se va con un empuje contundente señores. Y tiene muy poca defensa. Aquí el jugador Terran. Igual está dominando aquí la planta. La planta principal de Dark. Pero ya el ataque es más que evidente. Con cucarachas, ravires y serlings. Simplemente es defender para Dark. De este lado. Y pierde la médica. Es defender y ganar. Porque de este lado creo que va a poder hacerlo. A menos de que ese tanque diga lo contrario. Vean nada más. Vean la cara de Clem. Vean la cara de Clem. Ahí tratando de aventar con todo lo que tiene. Hay un libertador ahí en la parte de arriba. Lo cual podría funcionar muy bien para el Terran. Sin embargo ya perdió 5 trabajadores. Vamos a ver ahí directamente los shots. Ahí al libertador. Perfecto. Sin embargo Clem pierde 9 trabajadores. Pierde tiempo. Y probablemente los supplies también. Lo cual no es nada bueno. Porque recuerden que Dark sigue a 3 bases totalmente funcionales. Y sigue en efecto. Pierde los 2 malditos supplies. Y pues bueno. Es todavía más atraso exponencial para el jugador de Team Liquid. Fíjense nada más ahí. 9 trabajadores. Ah ya no alcancé a ver. Lo siento. Recuerden que no estoy dentro del mapa señores. Estoy dependiendo totalmente de la producción aquí de Alpha X. Así es que yo no puedo manipular nada. Como en las copas semanales. Espero lo entiendan. Porque también trato de leerlos señores. O sea no nada más estar aquí. Trato de leerlos ahí un poquito. Sus comentarios y así. Y puede ser que se me van ahí un poquito de información. Pero bueno. No importa. No importa. Dark no cesa. Sigue en producción continua. Está poblando todavía más y más el mapa. De hecho ya tiene dominada más allá de la mitad del mapa. Ataque continuo. Clem apenas va a posicionar su tercera base. Son 16 Marines. Oh y de ese lado. De ese lado que nos está señalando ahí el camaramén. De todas estas partes del mapa. Donde no hay bases por parte de Dark. Lo cual significa inversión total. A full ataque. Un Zerg no está prosperando una cuarta base. Es porque tiene todas las intenciones de acabar el partido. Cueste lo que cueste. En una o dos oleadas. Y justamente esto creo que va a pasar. Si esos tanques no logran hacer algo exponencial. El partido se muere. Para el Terran obviamente. 15 trabajadores. Llegan un millón de Zerlings. Metafóricamente hablando. Obvio. Oh wow. Se cae un tanque. Se cae el segundo. Vean a Clem. Ya se hizo para atrás. Ya cerró los ojos. Vean la cara de Clem. Vean la cara de Clem señores. Por favor. Dice. Este no soy yo. Esto ya se acabó señores. Esto definitivamente se acabó. Ya basta Freezer. Ya déjalo. Que ya está muerto mi querido Dark. No hay absolutamente nada más que pueda hacer. Clem en las garras. De la muerte de Dark. Y estos señores. Huele y sabe. A 3 a 1. Y esto evidentemente. Nos lleva a las finales. Entre Maru. Y Dark. Ya se cae el tanque. Solamente le queda un búnker. Pero bueno. Vamos a ver a Clem. Hasta donde. Ya hizo otra señal. Clem en signo de desaprobación. Dice algo en francés. Seguramente. Vean la cara de Clem señores. Está totalmente decepcionado. Totalmente decepcionado Clem. Y está hablando con él mismo. Quizá. Está hablando solo. O a lo mejor hay alguien ahí en la recámara. No lo sé. Pero definitivamente está hiper, hiper, hiper decepcionado. Cansado quizá. Yo se los dije señores. Esa cara de Clem no es normal. En él. Obvio. Y pues bueno. Esto es una de las ventajas de tener las cámaras de los jugadores. Que nos pueden dar un poquito más de información. Versus. O versus a cuando solamente los casteamos. ¿No? Sin cámara. ¿No? Así es que bueno. Sigue en pie de guerra. Intenta de meter aunque sea un gol. Tirarle una base aquí a Dark. Pero mientras todos estos minutitos pasaron. Dark se siguió haciendo más y más potente. 112 de supply general a 85. Logra tirarle esta base. Pero definitivamente Dark sigue súper súper arriba. 123. 91. 91. Otras 10 cucarachas de a golpe señores. Otras 10 malditas cucarachas de a golpe. No. Ya que alguien pare esto. Igual está teniendo tiempo aquí de recuperación Clem. Pero él ya sabe. Que mientras él se está recuperando. Dark se sigue expandiendo. Dark sigue invirtiendo. Dark sigue tirando creep. Así es que. Pues yo siento señores. Que la siguiente oleada. Sí ya va a ser la definitiva. A menos de que aquí Clem. Haga un milagro de aquellos. Pero siendo muy honesto. Y basado en la expertise reciente de Dark. La verdad es que sí lo veo. Casi imposible para Clem. El poderse levantar de buena forma. Dark expertise. Sí igual tiene las mulas. Pero no. Dark ya está súper avanzado. El Supply. El Supply y sus estrategias de ataque. Aunque tenga un millón de mulas. No va a poder hacerlo. Porque necesita tiempo. El Terran aquí. Más que las mulas. Y la economía necesita el tiempo de recuperación. El poder seguir invirtiendo en unidades. Y fíjense aquí Clem. No sabe. Ah no. Sí. Sí sabe de la presencia del Overseer. Así es que. Quizá. Podríamos ver el gusano Naidus. Y con eso. Ahora se acaba el partido. Dark definitivamente. Lo quiere matar a gusano Naidus. Así como lo mató en el primer partido. Lo quiere matar en esta última. Ojito que el gusano ya está casi terminado. Y si no lo mata este ejército frontal. Lo va a matar el gusano en la base principal. Vean nada más. Ahí cuántos millones de cucarachas. The Dryers. Clem se avienta con todo hacia el frente. Trabajadores. Marines. Médicas. Los tanques ahí en la parte de atrás. Sigue pegando por aquí y por allá. Vean nada más. Todo ese ácido corrosivo. Se le acaban las unidades a Clem. Ahora sí se le están acabando poquito a poquito. Los Marines ahí igualmente corriendo a punta pies. Pero recuerde que potencialmente. Se vienen otros 18 cucarachas. Igual Clem defendió aquí. Pero a costa de casi toda su economía. Y vienen otras malditas 18 cucarachas. Sin mencionar el posible gusano Naidus. En la base principal. Vamos a ver si así lo va a efectuar. El buen Dark. Sí. Exacto. Lo paró. Pero a qué costo. Exactamente. Toda su economía. Vean nada más. 37 trabajadores contra 67. 108 de supply de army. Contra 68 del niño prodigio. Y pues les digo. Este Overseer sigue estando totalmente. Muy cerca para poner un gusano Naidus. En la principal. Ver los rostros. Creo que es como un espectáculo. Sobre todo cuando cae a un ser. Una nuclear viejos tiempos. Así es. Dice. Ya matenlo. Me angustia verlo sufrir así. Sí. La verdad es que sí. Vemos a un Clem bastante angustiado y todo. Pero pues miren. Ahí sigue dando su luchita. Sigue dando ahí su. Ahora sí que patadas de ahogado. Ya se nos viene el Burrow. Para poder enterrar ahí a las unidades. Y todavía matarlo con más placer. Dice ahí el buen Dark. Ok. Parece ser que esta va a ser la última resistencia del jugador Terran. Y el gusano Naidus. Por fin señores. Señoritas. Dark definitivamente quiere acabar con este masacre. Con esta masacre. Con el gusano Naidus. Vamos a ver si así lo va a lograr. Cucarachas totalmente enterradas. Se está preocupando. Ok. Logra quitárselo de este lado. Pero le sale el frente. Ok. Señores. Si no es por una cosa. Es por la otra. Por la que vas a morir. Dice ahí el buen Dark. Se meten finalmente tres cucarachas del otro lado. Así es que Clem está totalmente dividido. Sin mencionar que son 33 trabajadores. Que tiene contra 67 de Dark. O sea. Prácticamente el doble. Y otra vez gusano. Ese Dark es un maldito. Lo quiere matar a gusano. Estima hacia adelante. Por parte de Clem. Todo lo que tiene. Lo está implementando. Pum 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 pum. Avanzando a paso firme. Tiene el tier 2. Pero no. Ya está debajo totalmente aquí de las escaleras. No. Ya aquí se va a rendir. Aquí ya tiene que dar el GG. Por favor. Por respeto. Definitivamente ya te mataron. Aquí abajo de las escaleras. No hay mucho que puedas hacer. Ya. Clem definitivamente para este espectáculo. GG. Well played. Dark toma el tercer y último punto. A su favor. Tenemos finales. Maru en contra de Dark. Descubrimos. Descubrimos.